saludos saludos amigos saludos saludos desde la ciudad de maybro california para todos para los seguidores de pollo mix y pn productions saludos para todos para pedro navajas alias el toro el número uno bailador del faro plaza de todo el mundo miles de canciones ha bailado pedro navajas pero navajas queremos anunciarle que estamos hoy abiertos el faro plaza así que lo esperamos que llegue si no llega no voy a bailar pedro navajas saludos para todos buen día feliz martes ahí andamos ahí andamos feliz martes para todos día 12 12 de diciembre hoy celebrando el día de la virgen de guadalupe saludos para todos muy buenas tardes